Es importante reflexionar acerca del género, los derechos humanos y la universidad pública, un poco cuáles son los desafíos que venimos construyendo, por un lado, en el sistema universitario argentino, a partir de las dos redes, la red de derechos humanos y la red de género, y por otro lado, algunas experiencias más particulares, cada una en su universidad, digamos, tanto el observatorio de ustedes aquí como nosotros en la Universidad Nacional de La Plata, a partir de los programas y las políticas institucionales en estos campos específicos. Ya hay casos concretos en las universidades, de hecho en Río Cuarto, de nombres autopercibidos que ya se están respetando en los títulos, en los procesos administrativos, avances en materia de igualdad de derechos hacia las mujeres con los varones. ¿Cómo toman estos casos concretos al momento en que se unen estas redes para trabajar, intercambian experiencias entre las distintas universidades y qué hacen al respecto? Sí, nosotros intercambiamos experiencias y después tenemos como este motor, que es la propia red RUGE en sí misma, que tiene una comisión ejecutiva, en la cual participa Claudia y, bueno, participo yo, por supuesto, junto a compañeras de otras ocho universidades, donde vamos pensándonos como una usina de producción de políticas con perspectiva de género, con esta apuesta estratégica de transformar las estructuras de nuestras universidades. Eso tiene un montón de aristas, digamos. Por un lado pensando en las violencias más extremas o en las violencias sexistas, y ahí está toda la línea de trabajo en vinculación con los protocolos de actuación, en vinculación con lo que llamamos las clínicas de casos, que también compartimos experiencias y estrategias de intervención. Y por otro lado todo lo que tiene que ver con políticas de promoción y reconocimiento y ampliación de derechos, que ahí entraría esto que vos traes de cómo reconocer y cómo incluir efectivamente las disidencias sexogenéricas en nuestras universidades, que son constitutivamente diversas y plurales, solo que muchas veces esa diversidad es invisibilizada, porque no tenemos también las herramientas o no hemos sido socializadas en esta cultura patriarcal. Por último, a partir de la conformación de estas redes, de la constitución de espacios físicos dedicados y destinados a la perspectiva de género, a la conciencia de género dentro de las instituciones, ¿ha ayudado a que se visibilicen más casos, que las personas se animen a hablar, a expresar sus problemáticas o las diferencias o el maltrato que reciben dentro de las instituciones? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros cuando pensamos los protocolos, cuando pensamos la importancia de jerarquizar espacios institucionales que atiendan las violencias de género, que tengan un equipo especializado e interdisciplinario, tal como lo establece la ley nacional, claramente pensamos en que todas esas decisiones contribuyen a visibilizar y fundamentalmente acompañar a quienes son objeto de estas violencias, en un mismo movimiento también señalar y sancionar a quienes las producen, porque también parte de nuestro trabajo tiene que ver con ese horizonte de erradicación de las violencias y de que quien las perpetra o las produce no quede sin ningún tipo de llamamiento a la reflexión, a revisar su práctica, a transformarla. Bueno, por supuesto que sí hay situaciones graves que ya están tipificadas en el corpus normativo, los recorridos son judiciales, bueno, ahí rápidamente se desanda otro camino, pero frente a las violencias sexistas, esas que están fuertemente naturalizadas, muchas veces imperceptibles, muchas veces del orden de lo simbólico, de lo psicológico, es necesario hacer un trabajo educativo y profundamente político para poder revisarlas y para poder transformarlas.